En reunión con la plataforma de defensa civil, que la tenemos activa, prácticamente todos los siete días de la semana nos podemos reunir a cualquier hora, y yo quiero también invocarles a que ustedes también, esta plataforma está en las provincias, en los distritos, o a nivel de CODISEC, a nivel de... ¿Cómo es en las provincias? ¿Cómo es en las provincias? CODISEC, a nivel de CODISEC, de igual manera se estén tomando estas medidas del caso, articulando con toda la sociedad civil, que hay a nivel provincial, a nivel distrital, a nivel regional, nos reunimos, nos hemos reunido el sábado, nos hemos vuelto a reunir ayer, si hoy hay la necesidad nos volveremos a reunir, si no mañana, pero hay que ir haciendo el análisis exhaustivo de cómo se está manejando esta pandemia. Bien, decirles a nivel general que estamos en 19 casos, como ustedes saben, hay unas muestras que ya les hemos enviado a Lima, estamos a la espera, son aproximadamente 30 muestras más, esperemos pues que en el transcurso de los días estén viniendo los resultados, sabemos de que la carga es grande a nivel de Lima, por eso es que nosotros hemos instalado el laboratorio acá, pero lamentablemente ahorita los reactivos están escasos, y esperamos que, como tal como lo anunció el presidente Martín Vizcarra, el día jueves o viernes tengamos estas pruebas rápidas para poder distribuirlas a todas las provincias y inscritos a nivel de establecimientos de salud. Pero ya tenemos ese compromiso, hace unos minutos hemos estado en una videoconferencia, video llamada, con el ministro de Agricultura, para ver el tema de alimentos, cómo están en los mercados, si es que estamos bien abastecidos, el tema de precios, cómo se están manejando. Acá a nivel de plataforma ustedes saben de que tenemos la presencia de la Fiscalía, de la Corte Superior, de algunas municipalidades, pero hemos invitado también a Zornafil incluso, ¿por qué? Porque inicialmente en los dos primeros días vimos que acá en el nivel de la región se empezaron a disparar los precios, entonces había que controlarlos de alguna forma y es ahí donde ha intervenido la Fiscalía y las municipalidades, y ahora ya de alguna manera se ha regularizado, todavía hay algunos sectores que de repente tienen, digamos, un poco elevado el precio con respecto a antes de la emergencia, pero eso no se está interviniendo a nivel de municipalidad y Fiscalía de Prevención del Delito frente a las especulaciones. Eso también ha sido importante en la reunión de hoy con el ministro de Agricultura, porque está la preocupación del abastecimiento a nivel nacional y eso lo van también, lo seguramente ustedes lo informarán. Además, en la Plataforma de Defensa Civil hemos acordado el día sábado de iniciar los procesos de desinfección, sobre todo de los puntos más concurridos, que son los mercados, los establecimientos de salud, los supermercados y las avenidas y óvalos donde tienen mayor concentración de gente. Es así que ya lo venimos haciendo también, el día de hoy hemos empezado también en Suriana, en coordinación con la Municipalidad de Suriana, acá en Piura también lo estamos haciendo y para ello nosotros hemos dispuesto que un gerente se haga cargo de cada provincia para que articule por los alcaldes. Ya hemos dado las directivas a nivel regional y cada gerente tiene a cargo de articular el trabajo con la Municipalidad Provincial de la zona. Acá a nivel de Piura ya lo estamos haciendo con el poder, se viene juridando porque acá es el lugar que más casos tenemos, sobre todo Castilla y Las López, es donde hay mayor cantidad, pero esto también, bueno, ojalá Dios quiera que en el transcurso de esta semana podamos controlar de manera más estricta porque esto pasa también porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales cada vez sean más verticales y más impetuosas en controlar el orden y eso también les hemos invocado que ahora tenemos que ser cada vez más firmes en la toma de decisiones y sobre todo en el control. Porque como ustedes saben, inicialmente los problemas de desplazamiento, los problemas de, digamos de, está llegando el señor alcalde, el señor alcalde, el señor alcalde. Buenos días, buenos días. Los problemas de aglomeración se han ido paulatinamente, se han ido controlando en varios sectores, sin embargo, el tema que todavía nos está faltando, nos está pasando factura, es en el tema de los mercados. Acá tenemos varios mercados y también en horas de la noche en algunos parques que lamentablemente todavía se concentra la población. Yo sé que hay provincias que lo están controlando muy bien y los felicito. Y es por ello que el día de hoy nos había invitado básicamente para tratar los temas que les he dicho. Entonces, para hacer una recapitulación rápida, dado que viene el amigo Jóbal, les decía, primero, vamos a ver la realidad de cómo estamos a nivel del manejo de esta pandemia. Segundo punto que habíamos hecho una gestión para que nos doten de canastas para que haya familias de vaca que se han visto perjudicadas puesto que hay un buen sector que vive de día a día. Entonces, les encargaba a los alcaldes que identifiquemos porque, claro, la idea sería que acá para todos, pero no hay para todos, pero hay para los que menos tienen. Entonces, hay que ubicar a esas familias y yo les pido que de alguna manera ustedes puedan tener una visión más general de sus provincias y de repente pueden llamar a sus alcaldes porque yo tengo que alcanzar más o menos de cuántas canastas se están tratando por provincia y aquí en unas cuantas horas. O sea, rápidamente va a ser para que puedan destinarle ya de nivel central y esta gestión la venimos haciendo a nivel también de la Asamblea Nacional de Gobierno Nacional. Entonces, a Piura ya nos han considerado dentro de esto y lo que falta es enviarle el número ya de manera digamos técnica que ellos tienen. Galar a tantos, Churucana a tantos, Sechura a tantos, Suyana a tantos, eso es lo que más o menos nos están pidiendo. Adicional a ello, le decía también, señor alcalde, que hemos empezado el proceso de fundidación para lo cual nosotros hemos destinado a un gerente o director en cada provincia. He entendido que Suyana ya también se empezó el día de hoy en los puntos donde hay mayor aglomeración de gente, mercados, establecimientos de salud, avenidas principales, etcétera, etcétera, que ustedes ya nos conocen. Entonces, con estas palabras y la bienvenida a todos ustedes, vamos por aperturar esta reunión y vamos a hacerlo, creo que, bueno, por la derecha, pues, los aborbenos va pidiendo la palabra el presidente, sí, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Muy buenos días, transmitiendo desde la página oficial del gobierno regional de Piura, el gobernador regional, Servando García, sostiene una reunión con alcaldes de la provincia de Chulucana, de Seyana, de Paita y otras zonas de la región de Piura para coordinar cómo enfrentar esta pandemia de coronavirus. Escuchamos al alcalde de Chulucana. El gobierno nacional también del gobierno regional en el motivo de informe al gobierno regional de todo lo que venimos realizando. Los mercados han regulado el horario. Estamos existiendo mascarilla, todo, los que expenden alimentos, el tráfico también ya se ha controlado, se está apoyando con logística con la policía nacional, con el ejército. Estamos en un dispuesto de un ojo para que los médicos que en su mayoría son de Piura vayan todos los días porque ahorita hay problemas de movilidad con la policía y se le retornan. Tenemos problemas, no hay presencia de la fiscalía nuevo gobernador, eso hay que decirlo, no está la fiscalía saliendo a los operativos. estamos fumigando ya el mercado, las plazas, las alanías principales y si hay problemas ya podemos negarlo en el incremento de precios. Por más medidas que se han dado siempre hay ese problema, ¿no? En cuanto al tema de alimentos, aquí habría que ver porque es bueno que como un niño que el tema del bono no le está llegando a quien debe llegarle. Ahí hay un tema de impuesto aquí que se le está dando a gente que tiene y aquí definitivamente no lo tiene, no está en la lista, ¿no? El problema es la gente que vive el día a día. Entonces esta canasta probablemente se le dé a los municipios gobierno regional porque los municipios se evalúen de manera justa y se distribuye a quien realmente lo necesita. Con las autoridades nos estamos reuniendo para que cada uno cumpla su rol, su papel y ponga también su aporte, ¿no? Entonces se está haciendo todo un trabajo de difusión, se está apoyando ahí con algunas mascarillas, se le está comprando, se le ha apoyado y el tráfico que estamos definitivamente ya cumigando los carros que ingresan, hay carpas que se están poniendo para entrar y salir al control. Me gustaría saber quién es el gerente que está con la provincia de Morrojón para coordinar con él. Entonces creo que es muy necesario una estrecha coordinación intensificar el tema de la cumulación. Entonces aquí es un tema de que todos tenemos que trabajar. Se está haciendo mucho trabajo, hay problemas con algún sector de la población que no entiende, es un tema educativo, mucha difusión se está haciendo, se está deteniendo lamentablemente personal, las comisarías, se está actuando con mucha firmeza, de manera personal lo estoy asumiendo yo, haciendo algunos operativos, hay empresas industriales muy grandes, ¿no?, que aún no querían acatar, bueno, entendiendo pues que no pueden paralizarse las empresas, pero esto tiene que endurecerse, como usted mismo lo ha dicho, para ver si en estos 15 días se puede paralizar esto, ¿no?, y hemos tenido que actuar de manera drástica también, porque con la salud nadie se puede jugar, y bueno, se están monitoreando, a buena hora si el gobierno nacional nos apoya con alimentos, hay que tener en cuenta el tema agrario, de qué manera se puede coordinar con el ejército y a más alto nivel, porque hay productores agrarios que salen al campo, y si ellos no producen porque la agricultura si no le aplicaste el deuda o la migración en el momento, si vas a ir a los 15 días ya no encuentras nada, hay que ver y coordinar cómo se le da algunas facilidades a los que puedan los líderes agrarios para que se puedan desplazar, porque de ahí va, si se endurecen las medidas con ellos vamos a tener desabastecimiento a los barrios, el producto que llega día a día, la yunca, el panote, el zapallo, las penetras, eso llega al día a día y no lo podemos descuidar, entonces hay que manejar con mucho tino esto, pero sería bueno que se disponga a nivel del gobierno nacional algunas directivas, porque se ha dado el caso que se detiene algunos agricultores que vienen de retorno con sus productos y habría que evaluar bien esto, por lo demás, el gobernador se está tomando con mucha solidaridad, emitió un informe acá, no sé qué creencias han enviado, pero de todo lo que se está haciendo, el municipio está liderando esto, seguiremos con la radio que tiene 15 días y lo vemos con el lado. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente. Nuestro saludo al presidente y a los demás integrantes de la plataforma regional de gestión de riesgo presentes, como son nuestros sacales de la provincia. Efectivamente, en Sechura, instalando la plataforma de gestión de riesgo de desastres de la provincia de Sechura, se la integra el Ministerio Público, Policía Nacional, la Compañía Arquídea, el Centro de Salud, la Compañía Omedo, la Unidad de gestión educativa local, con la parroquia conjuntamente. para someternos a los dispositivos entre 308 y 304. Dentro de las principales acciones, con fecha 13 de marzo, el Consejo se reunió para tratar estas disposiciones declaradas de emergencia sanitaria y dejar sin efecto las aportaciones y existencias de eventos, diferentes eventos saludables, educativos y diferentes actividades que estaban autorizadas. De igual manera, se pidió efectuar las desinfecciones y fumigaciones en los lugares públicos de alta concentración, como son precisamente los mercados y los lugares donde se concentra nuestra población. Recomendándose el uso de pavón para lavado de manos y al suave ingenio de los servicios públicos. El día 14 se reunió ya no el Consejo sino la plataforma de gestión provincial instalándose en la municipalidad. Se dispone a los alcaldes distritales también que activen sus respectivas plataformas y dejar sin efecto todo tipo de autorización de eventos públicos. ellos están haciendo su respectivo trabajo también. El día 16 nuevamente se reúne a la Asamblea del Consejo Municipal y dispone de atacar la emergencia disponiendo declarar los servicios esenciales como agua costable de alcantarie de la limpieza pública comercialización y mercados y la fiscalización maestrante y logística que son inherentes a estos servicios. La seguridad ciudadana de igual manera que se respete a la norma que en este caso las personas de tercera edad ya no pueden salir a trabajar y los niños especialmente pidiendo el cuidado que no que se cuide que los niños no se escondan. Esto también las sugerencias de programas sociales salud y medio ambiente que también hagan su trabajo en lo que compete a este honor. Respecto al servicio de agua potable se viene atendiendo de una manera normal de igual manera los residuos sólidos ¿no? Nos hemos adecuado los horarios en el caso de Sechura en la semana el día un día hacemos descansar el sistema y el resto de los días 24 horas del día defendemos para repartir a las caserías y caletas y a la ciudad de Sechura y en los residuos sólidos también se ha prestado el servicio de una manera normal el servicio de limpieza pública a través de los compartidores personal de limpieza de calle existió un ligero cambio de horario el día sábado 21.3 se inició la fumigación con la intención de detectar las calles San Martín y Bolívar los locales públicos como el Estado Central de Castellaría y Terminal Terrestre el Centro de Salud la Comunitaría y la Plaza de Armas que han hecho esta labor con personal de la municipalidad pero ahí hemos detectado que hay un temor de que los trabajadores no quieren entrar pero aún así se han mantenido estas jornadas ¿no? en comercialización el labor importante para garantizar el abastecimiento del mercado con abarrotes se ha venido desarrollando al comienzo hubo un tumulto que hizo haber especulación pero luego se actuó con la comisión de comercialización y hemos logrado también manejarlo adecuadamente no solamente a llevar sino también pescado porque ahí la característica es que el pescado ingresa fresco desde las caletas hasta las 7 de la noche hemos tenido que hacer la restricción correspondiente a las 6 de la tarde efectuó se efectuó un efectivo control para evitar especulación y los operamientos de mercados de pescadería mercadillos y paraditas que hay se implementó a partir del día este último domingo el lavado de manos en coordinación con la sugerencia de salud y medio ambiente en estos lugares es obligatorio y se distribuyeron mascarillas hemos repartido aproximadamente un aproximado de los que se ha ordenado comprar unas mil pinestas caretas o tapabocas que le llamamos para el personal que acude y no lleva por lo menos le damos un apoyo en salud y medio ambiente se desarrolló fuertemente el trabajo de concientización a la población en correcto lavado de manos conservar la distancia entre personas el uso correcto de mascarillas la vestimenta adecuada bueno ahí se han hecho repartos también de frasco de jabón líquido 700 kit en los asentamientos humanos ¿no? el caso congreso de las peñitas 3 de enero los portales y mercados centrales donde se concentra la gente en la seguridad en la seguridad ciudadana se ha efectuado un despliegue en el trascendente de las 24 horas este personal está con la recomendación que las personas de mayor edad que trabajan especialmente que tengan 60 años ya no puedan prestar este servicio se les ha enviado a su casa contamos con 52 efectivos que se han se han distribuido en segundos turnos cuenta con dos caminetas propias tres unidades sumadas por emergencias coordina muy cerradamente con el comisario de la policía la compañía de comandos especiales y la compañía anfía de Mastacabaya efectúa constantes operativos para detectar vehículos no autorizados e informales en coordinación con la policía los cuales son internados en el estadio municipal y hemos habilitado como depósito en este momento el centro de salud de fechura ha reportado hasta el momento cero casos hubieron a ver el último reporte pero todo no existe ningún caso de infectados junto hoy a la fecha los tres casos sospechosos referente a tres músicos que habían acompañado a una invitadora al haber pasado el plazo de diez días sin presentar la distinta patología en el último informe dice que ya se los han declarado ya que no no tienen problemas viene efectuando gestiones ante la Universidad Provincial de Ciclura y del Fondo Social Bayoba para que le apoyemos con un paquete de implementación y el Fondo Social Bayoba ha otorgado ese apoyo que está en proceso de implementación la Policía Nacional del Perú también está haciendo su trabajo coordinado ellos han hecho facturas y también esto hay que ser un poco reacios con esto a veces uno cuando es conocido quiere que le hagan el favor de que lo dejen en libertad pero la Policía está actuando con rigurosidad en ese sentido para el control ciudadano y guardar el aislamiento y para el tema de que está afectuando control de vehículos particulares e informados e informales que no están autorizados a circular en esta etapa de emergencia nacional conjuntamente con la compañía anfibia serenado y con mayor incidencia en el horario de nuestro se participa activamente en la plataforma de gestión de riesgos compañeros de igual manera ellos nos están acompañando y aquí si en este campo que es militar habíamos tomado conocimiento de que venía una asignación de militar esa clara región queremos pedirle por favor una dotación de ese grupo militar que está llegando a Ciudad porque aparecemos como no somos responsables en el respeto de las normas porque también ahí se han producido capturas y es importante asignar hay un control de carreteras por Bayoba y hay un control de carreteras aquí a la entrada a la provincia que es en en el distrito de Ibiza y en el puente de Ciudad para hacerse un control y en el caso que quieran eludir por la zona de de San Cristo también ahí podríamos pedir asignación por favor un militar quisiéramos que nos acompañe este es el informe que yo tengo a la mano y respecto al pedido yo calculo entre la población rural que no está siendo beneficiada tenemos asentamientos humanos también no debe bajar por lo menos de la provincia hay unas 5 mil canastas para poder atender por la provincia y poder hacer la distribución como usted dice ya mucho más rigurosa porque en el desierto he hecho las consultas son poquísimas las personas que son atendidas a través de los programas del gobierno y este es el momento como ellos están paralizados a ver si les llevamos como usted dice arroz azúcar lo están llevando bueno voy a hacer esa discriminación pero no debe bajar menos 5 mil canastas si es que pudiera atenderlo y si no pues nos sometemos a la proporción también que el gobierno destine para cada provincia entregaría este informe al presidente gracias alcalde alcalde de Suyana buenos días colegas alcaldes y justamente en Suyana estamos tomando todas las medidas acabo de tener una reunión en este momento con el empleador del ejército y el ministerio público en este momento están haciendo operativos el tema de ahí ha sido un tema de devuelve por el tema del bono hubo una mala importación ahora se ha coordinado también con la administración de la nación para que la nación hemos tenido bastante movimiento con las naciones de apoyo que se han dado el ejército y la policía nacional los errores son constantes inclusive hasta en la noche cuando volvimos para hablar este tema porque el tema de Suyana en su momento el tema de las salidas tenemos salidas para Salada para la zona de Jampón para el Cochía esto se está controlando respecto a al tema también del agua potable que se habla de nuevo el ministro de vivienda que no el reservorio del recinto para poder apoyar a la gente del sector de este que se apoyaba con lo que respecta al ejército se está pagando todas las víctimas necesarias a la policía nacional que también está en la Secretaría Ciudadana igualmente coordinaciones estamos acá haciendo un trabajo en conjunto todas las autoridades y bueno estamos ahí para siempre para fumar en los mercados el día domingo a las domingas que nos paseó el día que ayer se asiente del 7 de la mañana a 2 de la tarde y en el mercado modelo y hemos coordinado con la alcaldía para ver el tema del mercadillo que se está en Buenos Aires ya que están teniendo reuniones y también creencia de desarrollo económico local se ha previsto hacer el programa de la chaca a la olla para llevar a los representantes más al pueblo más a la feliteria y lo otro respecto también el tema de vida ya se formó una gerenta este la gracia que están estudiando es Karina Guamán creencia regional es creencia de recursos naturales y instituciones de medio ambiente a partir del día ya sea un poco temprano el tema de la municipalidad y quiero decir acá que todos estamos comprometidos todas las autoridades en salud y agradecer el apoyo que tiene la falta de gobierno que tiene a todas las provincias sinceramente tenemos un intercuerzo y lo importante acá que se está trabajando en todas las autoridades otro tema que tenemos el tema del mercado el tema de la ciudad y respecto también al tema de los de los canastas ya la tendríamos que ver la parte más justa y la situación en este caso de la mayoría de población que se llama de todo el trabajo del día a día mucha gente el tema de la normalidad pero si no no sea en la gestión también estamos acá a sumar como te digo y el compromiso del trabajo entonces constantemente las reuniones que tenemos que se llaman con todas las autoridades estamos comprometidos con nosotros para que de otra manera luchar con esta pandemia que está a nivel mundial también de nuestra de nuestra región en este caso de nuestra provincia eso lo que tengo que informar el trabajo que nos lleve en conjunto con todas nuestras autoridades en estos momentos de aquí más tarde tenemos otra reunión con el coronel de la policía para fijar el tema de los operativos en el tema de los que toque de queda de 8 a 5 de la mañana que es 8 a 5 ya se están reportando ya de los detenidos y es muy importante porque de otra manera los pacientes tienen un importante problema lo importante es que tenemos que tomar todos los pacientes eso no tiene información de los pacientes gracias alcalde alcalde de Paita de oro buenos días gobernador buenos días colegas alcaldes bueno nuestra gran responsabilidad como autoridades de nuestros proyectos que lo hemos tomado con gran responsabilidad y creo que en conjunto con las autoridades que corresponde a la plataforma de riesgo contra el coronavirus hemos sido un poco drásticos y hemos puesto y hemos tratado de ordenar y ahí en realidad quiero felicitar a las diferentes diferentes subgerentes de mi municipalidad porque están trabajando desde el momento desde el primer día que se dio el decreto supremo de emergencia han venido trabajando para tratar de disminuir las muchas socorrencias y yo creo que todos los alcaldes lo hemos tenido por ejemplo hemos encontrado en lo cierto bares ¿no? a puerta cerrada con jóvenes notables de edad tomando actualmente hemos tratado de corregir en su totalidad en su totalidad ¿no? referente a los malos y cicatrices la la movilización de los hermanos paiteños en realidad en un principio fueron un poco reacios a tomar esta situación pero en realidad como le digo vuelvo a repetir las diferentes áreas como por ejemplo seguridad ciudadana policía municipal ¿no? fiscalización comercialización tránsito también que se ha incluido ahí para tratar porque hay mucho o hay un poco efectivos policiales que nos están ayudando y ahí también yo creo que como dijo el colega alcalde nos falta un poco de policía de seguridad si llegaran esa contingencia nos podrían enseñar unos cuantos para allá porque si nos faltan policía nacional nos falta en realidad parte de la ropa del ejército que puede llegar ¿no es cierto? ahí hay un poco de deficiencia pero si hemos y estamos coordinando porque ahora ya hemos tenido una sesión de coordinación con todos los que integran la plataforma de riesgo y hemos analizado en realidad nuestras transparencias y tratar de corregir y mejorar y que proyección tenemos en el futuro sabiendo perfectamente que en el mercado hemos actuado con gran felicidad porque ahí era un punto en realidad que se estaba acumulando a lo de la con los vecinos y hemos cortado también parte casi la mayoría de los comerciantes ambulantes y le hemos puesto en realidad porque estaban afuera en el suelo y hemos puesto en algunas donde los formales para tratar de ayudar también su economía ¿no es cierto? donde están los formales porque había puesto deslufado por ahí hemos tratado de organizarnos ¿no es cierto? hoy día se ve un mercado un maldito hasta ellos mismos han hecho limpieza sus puestos ¿no es cierto? ha fallado con energía y nosotros estamos constantemente fundigando y también hemos generado en alianza con el gobierno del gobierno regional no sé la subregión hemos hecho también ahí en conjunto ¿no? con hospital Mercedes ¿no es cierto? una fundigación radical ahí también ¿no? pero nosotros vamos a seguir fundigando el mercado porque esa realidad creo que es uno de los puntos más infecciosos que podemos tener en Paita de igual manera con el mercadillo ¿no? dentro de nosotros que hemos tomado conciencia en realidad porque me incluyo como un ciudadano más dentro de Paita y estamos acatando en un principio puede ser que haya sido un 80% pero actualmente estamos llegando a un 90% a un 95% de acatar en realidad de emergencia y todo sobre todo en la inmobilidad social que corresponde a los 8 de la noche así por la noche ¿no? entonces en ese sentido creo creo que lo más importante que hemos tomado justo con nuestra cuenta médica así como el hospital Mercedes es poner las carpas una carpa en la salida en la salida suriana Paita con los naves de Colán y la otra en el peaje donde están ahí nuestros médicos ¿no? en ambas carpas con su perigo ¿cómo se llama? un kilómetro ¿no? para detectar posibles ¿no? hermanos paiteños o los que nos visitan ¿no? posible detectar posibles de repente síntomas ¿no? de de esta de esta de este coronavirus ¿no? y actualmente no hemos tenido ninguna ocurrencia hasta estos momentos ¿no? ¿cierto? y cual tenemos o sabemos perfectamente que Paita no tenemos ninguna incidencia de una alguna enferma de con esto ¿no? entonces vamos a seguir trabajando y más aún yo creo que lo que está disponiendo un coordinador regional para la provincia de Caín es excelente buena idea ¿no? de parte de el gobierno regional porque nos haría llegar más que todos a usted para coordinar ¿no? y usted pueda informar más a diario ¿no? con el gobierno central para algunas otras necesidades que nosotros podamos tener ¿no? 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 si bien es cierto no teníamos a realizar los reactivos para detectar el coronavirus sería importante que apenas llegue ¿no? y llegue al hospital de Mercedes por favor ahí con urgencia eso ¿no? ¿no? porque si había tenido algunos sospechosos de tres sospechosos se comentaba porque los diarios el correo me llamaron pero yo no sabía ninguno ¿no? y fue una falsa alarma que algunos malos vecinos también toman eso y creo que acá también han hecho mucho de ello ¿no? entonces en ese sentido colegas alcaldes y gobernador bueno yo creo que esta es una gran responsabilidad como alcalde ¿no? como autoridad de nosotros locales y tenemos que seguir trabajando no nos importa como he dicho ¿no? nos puede caer de repente a nosotros la enfermedad porque estamos dispuestos que todos los días estamos recorriendo la ciudad ¿no? pero bueno somos las autoridades que nos eligió el pueblo y por lo tanto tenemos que estar poniendo al pecho día a día ¿no? gracias gracias alcalde muchas gracias señor gobernador por la invitación para informar en nuestra provincia y abarca gracias a Dios hasta hoy no tenemos el reporte de ningún infectado pero se ha tomado las medidas necesarias se ha dispuesto de lavado de manos a la entrada del mercado y a la salida con tanto de agua y también en las tiendas comerciales se está descubriendo el quédate en casa y lavado de manos en redes sociales y en las diferentes radios que existen en nuestra provincia y llevando también se ha en coordinación y a pedido muy urgente del jefe puesto de salud de la provincia se ha contratado a 35 enfermeros para en disposición de dicho centro de salud y también para dar solución en las comunidades y caseríos que hay moussacos y tienen su post médica pero no cuentan con personal personal de salud también se ha puesto dos tranqueras una tranquera en la entrada de la vaca y otra tranquera a la salida al campo de la provincia de Yabaca por lo cual ahí también hemos contratado ronderos 20 ronderos más el enazgo y policía municipal más la policía nacional están controlando a todas las personas que a las movilidades que entran y salen de la provincia de Yabaca también se ha dispuesto ayer en una reunión de la reunión de hemos tenido una reunión con la plataforma de defensa civil de la provincia Yabaca dar carnet a cada familia para que uno solo salga de casa a hacer sus compras al mercado o a las tiendas comerciales también se han puesto camionetas al servicio del centro de salud y al servicio de la ronda campesina para el control de virus en las carreteras se han repartido mascarillas a las policías y a la gente del mercado y también a todo el trabajador municipal estamos adriendo insumos también de jubilación para la próxima semana el mercado y algunas tiendas y los vehículos que entran y salen a nuestra provincia señor gobernador en el tema del bono nos ha creado un gran problema en la provincia de Ayahuaca no les ha llegado el bono a todas las personas de extrema pobreza por lo cual la población ayahuacina está echando la culpa al municipio provincial pero verdaderamente como es emergencia nosotros no nos han tomado en cuenta en esa decisión y no les ha venido casi a la mayoría ni a la mitad de gente de extrema pobreza no les ha venido el bono les ha venido a unos cuantos y ahí se ha generado un problema en las comunidades y ahí dentro de la provincia de Ayahuaca no sé si se puede coordinar con la ministra de inclusión social para ver ese tema tan importante en nuestra provincia de Ayahuaca y felicitarlo también por la coordinación señor gobernador de las canastas que se le van a entregar a la población en mi provincia de Ayahuaca como ya le dije la mayoría de extrema pobreza no les ha venido el bono y sería necesario coordinar a veces se les entrega siquiera si es que no se hace una nueva lista beneficiaria del bono se les hace entrega de las canastas para poder satisfacer las necesidades de mis hermanos campesinos que tanto lo necesitan pedir el apoyo también en lo que es la funegación para la provincia de Ayahuaca para funegar Ayahuaca no es tan grande para funegar algunas calles y el apoyo de personal también de acá de la subregión de salud de Suyano también quería saber cuál es el gerente que tiene tiene a cargo las coordinaciones las coordinaciones con la provincia de Ayahuaca y también pedirle también a usted la coordinación señor gobernador con el ejército peruano porque solo ha ido un solo día el ejército a tomarse puentos a la plaza de armas y desde ahí ya no va y los necesitamos para que nos acompañen en las tranquilas y el control que tenemos porque la guanda campesina nos está colaborando por todas las calles personas que encuentran afuera con látigo en mano los hacen entrar a su domicilio y queremos la presencia del ejército también en nuestra provincia que es tan importante si es posible hoy día mismo señor gobernador le pido para que coordine y desde mañana ya tener la presencia del ejército en nuestra provincia estamos nosotros hemos dispuesto todo el apoyo desde la municipalidad a la población de Ayahuaca en lo que es movilidades en lo que es el control y en lo que es también el apoyo con salud estamos coordinando para que no entre esta enfermedad en nuestra provincia muchísimas gracias por esta reunión y seguro vamos a seguir reuniéndonos para informar como se está dando el control en cada provincia muchas gracias señor gobernador gracias alcalde señor alcalde talada a ver antes de ello a ver ¿quiénes son los gerentes encargados? para Morrocón Huancavamba es el gerente Ibrahim Bolín para Piura es el gerente de desarrollo social para Sechura es el gerente del proyecto especial Sira Piura el ingeniero Pablo Rodríguez para Huacabamba el gerente de infraestructura el señor Laval para Talara el gerente de la subregión Luciano Castillo o sea el señor Ruy Díaz para Suyana la gerente de recursos naturales ya conocen la carina Aguamano para Paita el gerente de desarrollo económico Pedro Peña Maravilla para Ayabaca el gerente perdón el director de agricultura ingeniero Luis Ruiz muy bien adelante alcalde de Talara ¿nos podría proporcionar el nombre celular de cada gerente para el gerente? chica terminando la reunión señor gobernador muy buenos días señor gobernador señores alcaldes buenos días sinceramente señor gobernador como alcalde de la provincia de Talara me siento abandonado me siento abandonado porque el gobierno no ayuda en Talara tenemos cero casos pero es por el gobierno local por la gente que está entendiendo las cosas por ejemplo la policía nacional del Perú la FAP tienen que controlar el toque de queda de 8 a 5 de la mañana de ahí se van a descansar porque tienen pocos efectivos en el día ellos no pueden salir son humanos tienen que descansar ¿por qué el Estado el gobierno mantiene a los soldados en los patrines y no los envía a las provincias para poder controlar y se cumplan se cumplan con el el aislamiento ayer he tenido y a piernas una reunión con la asociación de salud estudiada en Talara y ayer con el INSE de Talara me acaban de alcanzar una relación que no que no tienen implement semis marcarillas guantes botas etc 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 ¿de dónde sacamos nosotros plata para hacer esas compras? no hay una estrategia integral las ciudades estamos abandonadas la gente tiene hambre la gente sale porque tiene hambre nosotros necesitamos mayores efectivos de la fuerza aérea necesitamos que el MINS de salud tenga los requerimientos usted ve y usted bien sabe todas estas cosas que están pasando por eso yo solicito propongo aquí a los alcances presentes que usted no pida si no exija al gobierno más ayuda por ejemplo ¿por qué no nos permite disponer el 5% al 8% de cargos petroleros para poder darle a los hospitales de MINS para poder dar de comer a la gente? yo me he visto una obligación de contratar 30 serenos ahorita estamos en el ingreso de Talaga y otros ingresos y egresos de Talaga con puestos de control con personal de la policía de Talaga de Minza haciendo análisis de las personas que ingresan y desinfectando los vehículos que ingresan a la ciudad de Talaga pero necesitamos recursos los alcances distritales van al alcalde provincial a pedirle ahí estoy seguro usted lo conoce una partida de 500 mil soles que se les entrega anualmente a los alcances distritales y ellos están pidiendo que Dios salte la norma la ley y que les entregue para sus gastos y eso no es posible no es posible tienen que ir a sesión de consejo tienen ellos que presentar un proyecto para usar esos 500 mil soles y yo no puedo saltarme la ley y les digo no y tengo a todos los alcaldes que están sencillos en este momento por favor señor gobernador yo pido que que esta situación se revierta nos ha mandado a una guerra sin armas sin municiones no es posible hay gente que tiene hambre pero si un alcalde sale con su dinero a repartir alimentos lo acusan está yendo en contra del decreto supremo 044 2020 entonces quien dirige esta guerra tenemos un gobierno que da leyes que da normas que nos ha afectado esta guerra pero no nos apoya por favor señor gobernador en nombre del pueblo de Talaga le pido que se tome con bastante fuerza con bastante fuerza esta lucha que no nos dejen solos que los alcaldes necesitamos apoyo estamos ahí corriendo riesgos todos los alcaldes que podemos contagiar pero ahí estamos de lado del pueblo muchas gracias señor gobernador bueno gracias gracias alcalde efectivamente bueno ustedes saben que hay una serie de limitaciones a la espalda del alcalde de Piura para hacerle de manera sucinta es lo que estamos viendo de nuestra realidad de su provincia el análisis de eso cuáles son las medidas que se están tomando adelante en uso de la palabra el señor gobernador muchas gracias señor gobernador a través suyo a mis hermanos alcaldes creo que todos estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para poder estar a la altura de lo que nuestra población necesita y seguramente compartimos los mismos problemas en el caso último quisiera sumarme al pedido que hace de alguna manera el señor alcalde Talaga y es lo que le venía comentando señor gobernador sigue salvo que me ayudes con el diferente este aumento el ministerio de inclusión social sigue con la prohibición de que nuestros programas sociales estén activos y repartamos víveres si bien nosotros administramos esos recursos no los podemos activar habiendo tantas familias que ya lo están exigiendo porque tenemos una prohibición legal y reitero no sé si están ustedes en la misma situación pero nosotros con simplemente un whatsapp lo dicen desde Lima no ya repartan pero y luego vamos a estar todos en el ministerio público todos denunciados probablemente hasta presos entonces no puede ser que el gobierno central se mueve ya desde hace cuanto viene el ministro y viene y le dijimos ese encargo una semana iba a ser cuatro días ya pues entonces habría presidente gobernador presidente de la asamblea nacional de gobiernos regionales meterle punch nadie le ha puesto que sea un correo electrónico a todos los locales provinciales y que nos autoricen de una vez a que esos programas sociales del programa de alimentación complementaria vaso de leche con la con las medidas de seguridad que ellos nos tienen que dar y nosotros las ejecutamos tenemos camiones personal hemos avisado a todas las las comedoras de vasos de populares todos listos para poder colaborar pero no tenemos una confirmación eso en primer lugar en segundo lugar felicito lo que vienen haciendo cada alcalde provincial respecto al control de los vehículos personas que van ingresando a sus respectivas provincias yo creo que debería ser un acuerdo en todo caso nuestro que hagamos esfuerzos para poder la palabra no es fumigar es desinfectar todas las calles de nuestras ciudades lamentablemente me explican de que cloro y usted como médico de repente lo puede explicar mejor que yo en la tierra no ayuda desaparece pero por lo menos las pistas las veredas los parques los hospitales las comisarías frente a los bancos donde está la población debería ser fumigada debería ser en este caso creo que por expresión entre ese mecanismo yo les quiero comentar que a nivel por ejemplo de Piura deberíamos comenzar esta madrugada ya con el apoyo de la maquinaria de la Cámara de Comercio o sea las exportadoras y vamos a poder fumigar Piura Castilla 26 de Octubre y Catacaos en la medida de nuestras posibilidades tendremos que hacer repasos y si podemos llegar a otras provincias distritos por supuesto que estamos a la orden pero también tiene por ejemplo si andan a la Cámara de Comercio y tiene un sector reindustrial también potente yo creo que también podrían sumarse estas empresas grandes que ahora no pueden trabajar pero que tienen esa maquinaria lista para poder en día y medio terminar de desinfectar todo su llana por ejemplo o por lo menos la capital en esa línea gobernador de lo que podemos hacer juntos también me sumo a la preocupación del material médico que tenemos yo estoy ya denunciando en medios nacionales a través de diferentes mecanismos que no es posible porque no tengamos respiradores no es posible de que hace unos días nos quedaban 400 mascarillas certificadas no tengan mascarillas certificadas para proteger a nuestro personal médico y en la última entrega nos informaba su director regional que les han llevado 3.000 es insuficiente porque esa 3.000 no le va a alcanzar en una semana y tal cual va la situación va a haber un momento en que población vulnerable ya me está pidiendo por ejemplo del asilo de ancianos la policía nacional la fuerza armada mis obreros municipales los alcaldes distritales cuando en realidad gobernador yo si creo que ahora que estamos creo que casi todos los alcaldes provinciales nos falta solo nuestro hermano alcalde de Bocabamba podamos hacer una compra conjunta yo aprovecho yo sé que con este tema y usted se lo ha mencionado pero si usted me lo permite informar a los alcaldes provinciales hemos conseguido de que empresas factorías chinas que son las únicas que están abasteciendo ahorita al mundo que tienen como prioridad exportar todo a Europa hemos conseguido una dotación que venga para la municipalidad provincial de Piura 30.000 mascarillas certificadas 20.000 que están en camino 10.000 que probablemente esta noche están llegando a Lima y ya estamos coordinando con la fuerza aérea para que puedan venir entonces pasaríamos de 3.000 que tendría la direza a 10.000 que llegaría espero yo máximo en dos días a Piura con su apoyo para que pasen rápido el tema de las aduanas y conseguir un medio de transporte rápido porque esto es una emergencia y 20.000 que están todavía decíamos en camino entonces ya hicimos la parte complicada que es el cómo el convencernos de que en lugar de que manden a Francia a Italia a España nos manden a Piura ok entonces el gerente municipal acá está presente el doctor Ricardo Acuña lo pongo a disposición para que sus técnicos puedan coordinar con él y de repente cada municipal no son grandes montos nosotros estamos invirtiendo algo de 10.000 dólares más o menos 10.000 dólares para 20.000 mascarillas y en las otras 5 han sido una donación personal pero si podemos cumplir o sea si está el alcance de los alcaldes provinciales y de los alcaldes distritales y si lo hacemos de manera coordinada con la comunidad que está en camino justo faltando el alcalde de Bancabamba si no es el único que falta firmar este acuerdo pero en todo caso en esta mesa con el gobernador regional yo creo que es mejor estar prevenido gobernador porque y no confiar en todo lo que se nos dice desde Lima que estemos tantos días sin reactivos para saber cuantos peoranos ahorita mismo la cifra no se ha movido me imagino de lo que hemos firmado porque no tenemos como saber pero cuantos peoranos cientos quizás ahorita están circulando están con su familia con su enamorada que no saben que son portadores de este coronavirus entonces es mejor por lo menos nosotros estamos comprando 30 mil mascarillas y 10 mil guantes yo les sugiero a mis hermanos alcaldes de la mano nuestro gobernador siempre unirnos y quizás hacer una compra lo que me han comentado estas empresas es que estarían dependiendo de la rapidez por supuesto nuestra en capacidad de abastecernos de manera excepcional con 50 mil mascarillas y eso usted como médico lo sabe así como vamos no necesariamente vamos a tener que repartir mascarillas solo al personal que se expone sino también al personal incluso hasta de sus casas entonces eso es lo que quería plantearles tengo toda la disposición de compartir cualquier información y dato para entre todos poder ayudarnos y repito también convocar a los distritales que ya me han hecho una lista de todos de sus pedidos ni para mi ni para mi evidentemente los 30 mil no van a alcanzar pero ni una hora entonces yo estoy comprometiendo también a los alcaldes distritales de la provincia de Piura a que compren yo les digo el como los asesoramos pero creo que como región y ahora que estamos todos los provinciales casi todos debemos tomar esa medida y lo otro señor gobernador ayer tuvimos una mesa en la plataforma donde claro está esa mesa de entera autoridad que no son políticas nuestros generales por ejemplo que tienen que mantener de alguna manera una posición o silencio en realidad para declarar sobre lo que ha pasado con el capitán Cueva ya me gustaría señor alcalde tener a los ronderos en Piura a ver si a alguien se le ocurre denunciar a un rondero por dar un latirazo que en realidad ha sido una reprimenda bien merecida una persona que está poniéndonos el riesgo a todos nosotros yo creo que una llamada de atención era suficiente pero yo quiero informar a todos ustedes alcaldes y esto pasó en su llana aprovechando la presencia de medios de comunicación que el capitán Cueva ha sido en este momento sometido no solo a un proceso disciplinario administrativo sino también un proceso disciplinario penal está afrontando dos procesos una persona que pasó cinco años en la escuela militar y que debe tener entre ocho o nueve años de ejercicio como oficial su vida su profesión prácticamente ya destruida entonces si bien no pudimos hacer un acuerdo el día de ayer porque había personal militar presente yo sí creo que todos nosotros que estamos pidiendo que vayan militares a a a mano dura creo que tenemos la posibilidad como autoridades autónomas que somos todos los que estamos acá sentados de poder hacer algún pronunciamiento directamente al presidente de la república yo sí me revelo señor gobernador Piura no está para que se nos jalen las orejas Piura está para que se apoye a Piura cinco respiradores no tener mascarillas no tener guantes para el personal de salud no tener reactivos creo que tenemos que ponernos en este caso las pilas y ojo que ya hay varios irresponsables que ponen en riesgo de la vida de todos nosotros que están retando a la autoridad no sé si han visto este video de este muchacho que le le grita al policía a ver pues cacheteame a ver cacheteame es como cacheteó el capitán porque sabe que no le va a pasar nada entonces eso no lo podemos permitir si estamos pidiendo mandadura si estamos pidiendo a nuestra casa y lo que sale a las calles que por favor les pido a mis hermanos alcaldes yo sé que usted piensa y comparte mi indignación hagamos algún acta esta mañana y se la vamos a llevar al presidente de la república usted además que tiene la condición de presidente de la asamblea nacional de gobernadores regionales y se la vamos a llevar al ministro de defensa no en el sentido de que digamos que estuvo bien no que se le dé una sanción probablemente verbal pero que no se le rinde la carrera pongamos en una balanza al que infringió la norma al que nos puso en riesgo la vida a cuantos miles de hermanos de su llana que ha salido ya matándose de risa mientras el capitán se encuentra en su llana él recibiendo amenazas con su carrera profesional prácticamente ya destruida porque solamente ya me han explicado un día de rigor ya lo fregaron para sus ascensos ya lo fregaron para que pueda seguir avanzando en una carrera que es de vocación señor Bernardo es eso los puntos que quería tocar ojalá que se han tomado su cuenta en el acta y repito estamos acá para sumar nadie puede acá pensar en otra cosa que no sea el bien de nuestra cura muchísimas gracias muy bien correcto señor alcalde efectivamente hemos escuchado claramente sus sugerencias y a la vez también las invocaciones el último punto lo ponemos a evaluación de todos los alcaldes acá está solicitando el alcalde de Piura de que se haga un pronunciamiento digamos entre todos respaldando el tema de digamos lo que se ha dado el último fin de semana que ustedes todos lo conocen respecto al Capitán Cueva Capitán Cueva y que de alguna manera pues ha tenido incidencia en nuestra región en la hermana provincia de Zuliana y para ser específico en Mediamista Ciudad entonces el día de hoy nosotros hemos tenido hace unos minutos una videoconferencia con el ministro de Agricultura en representación al presidente y le he hecho llegar a nombre de la asamblea nuestra preocupación y que debería reevaluarse el caso para no perder el principio de autoridad que de alguna manera para nosotros también nos dificulta porque si esto ve la sociedad en su conjunto ya ya han visto a través de las redes sociales como prácticamente hay varias personas que han tomado esto como una especie de moja y finalmente le acaban faltando el respeto a nuestras autoridades que en este caso policiales y militares que vienen haciendo cumplir la normatividad que ha sido dictada en nivel central nosotros desde la asamblea como le hemos mostrado y vamos a hacerlo también un documento en los términos que correspondan sabemos que también a nivel militar tiene su normativa pero siempre una exhortación está me parece dentro de lo correcto y lo adecuado nosotros como autoridades de las diferentes provincias que pertenecen a nuestra región considero que en ese sentido puede ir pero lo dejo a evaluación de todos sí en seguida para aclarar unos puntos y de ahí no hay luz en la palabra respecto de los temas que habremos tratado desde inicios regulación del transporte justamente tengo entendido que se ha dado acá al menos en Piura se ha hecho con el tema de restricción de puentes y en el tema de centros de abastos que dependen de las municipalidades han sacado la normatividad correspondiente señalando que se pueden aperturar y expandir productos a partir de las 5 hasta las 2 de la tarde tal como quedamos el último sábado sé que hay varias municipalidades que también están haciendo y replicando lo que tomamos en acuerdo en la plataforma de defensa civil de la región ha sido un acuerdo bastante bien aceptado por la población con el único objetivo de poder disminuir el tema de expansión de este virus de igual manera en el tema de jubilación felicito a todos los que están llevando perdón de desinfección felicito a todos los alcaldes que están llevando adelante y a los que no para eso hemos puesto un gerente o un director en cada provincia para que articulen y junto con el gobierno regional podremos llevar adelante nosotros tenemos la mejor intención de poder articular poder sumar este es el momento de sumar esfuerzos aquí no vale la división el único objetivo es sumar esfuerzos articularnos más para poder avanzar como gobierno regional el día de hoy también señalarles que está llegando un lote más de mascarillas guantes este mandiles indumentaria que se necesita está llegando algún número este de repente no es el indicado pero bordean entre guantes mascarillas alrededor de 10 mil ayer llegaron un poco más de 3 mil y este hemos destinado de acuerdo a eso un porcentaje para talar también el día de ayer han llevado a talar a las lomas y otras otras provincias y seguramente que el día de hoy también haremos los propios con lo que falta y también vamos a ir administrando de manera racionalizada nos parece adecuada la sugerencia que está haciendo el alcalde que podamos hacer una compra mayor si sumamos todos obviamente vamos a tener mayores posibilidades de éxito porque si vamos por 10 mil o 20 mil nos van a dejar en la cola de espera pero si vamos por 100 mil por 200 mil o 500 mil nos van a mirar rápidamente y vamos a tener mayor éxito lamentablemente tenemos un problema nosotros a nivel de escenares bueno porque ustedes saben que el tema de reactivos de compra de muestras rápidas no es que estén disponibles de manera tan sencilla entonces tenemos que aguardar que el gobierno según tengo entendido entre jueves o viernes están llegando estas pruebas que sirven para los exámenes correspondientes de igual manera hemos mostrado nuestra preocupación con respecto al bon que hay algunos sectores que no están llegando y porque la gente realmente lo necesita eso nos parece bastante atinado también que tenemos que hacerle llegar a la ministra del miris la información correspondiente porque tengo entendido que esto hay posibilidades de ampliar y si fuera así obviamente que se beneficie a quien realmente más lo necesita sabemos que de repente en un momento determinado todo lo necesitaba pero hay gente que más necesita y hacia ella debería dirigirse estos apoyos los productos agravios de los agricultores señor alcalde que usted hizo mención para que se les dé tránsito adecuado para que ellos puedan seguir abasteciendo los mercados los voy a conversar con el general de la policía y el general de las fuerzas armadas para que puedan brindar este desplazamiento porque de ellos también depende el abastecimiento de productos dentro de los mercados eso también hemos conversado con el ministro de agricultura y también está digamos en ese sentido de que tenemos que dar facilidades para que los productos no se agoten dentro del mercado bueno decirle al alcalde de Sechura que se ha determinado desde la región que Aguas Bayobar no cobre un solo sol por el agua que está dando para Chile tenemos entendido que hay un intermediario que es la municipalidad pero nosotros le estamos dando a cero costo cero costo en esta emergencia ahí este es un punto importante que lo tomamos nosotros en consideración desde el primer día que entramos en emergencia y ahí a ver que más hemos respecto a nuestro alcalde en este punto podría llegar las facilidades de las caletas que quieran para traer el pescado a Fioran necesitan facilidades para la producción del pescado tanto al pescador como a las recolectoras del pescado para traer el pescado tanto al ministerio a la policía como a la jefe presidente el banco de la nación en este momento para nosotros es un problema de concentración de personas solamente hay una una persona que está teniendo el banco de la nación no sé qué está pasando ahí con eso la tercera que pida un informe para que disponga que haya mayor cantidad de atención en un solo local que tenemos en esta ayuda había hecho una sesión pero esa es otra que está muy afaste para que se lo salgan o en todo caso aprovecha a pedir que implementen los cargos automáticos sí efectivamente también una de nuestras preocupaciones fue eso de que el día de ayer se ha visto mucha concentración en bancos como Castilla etcétera etcétera y que hay que ver una metodología que de alguna manera no logre aglomerar a la gente que es lo que estamos evitando y el día de ayer ha habido varias aglomeraciones hemos presentado también al Ejecutivo en horas de la mañana el pedido para el tema de licencias para los para los conductores que también ha sido un problema ayer en la macro región policial donde los permisos prácticamente finalmente se ha convertido en todo un acúmulo de gente que finalmente nos expone aún más a la difusión de este virus eso también lo hemos hecho llegar en horas de la mañana al Ejecutivo de igual manera señor este señor alcalde usted nos está pidiendo la solicitud del alcalde Talara que veamos y hagamos llegar el petitorio de que se pueda usar entre el 5 o 8% del carro vamos a tomarlo en consideración dentro del acto para hacerlo llegar a nivel ejecutivo para de recursos y en el tema de mascarillas vamos a seguir adquiriendo bueno si hay esa posibilidad que el señor alcalde que ya nos las está mencionando en dos o tres oportunidades vamos a también coordinarlo con él ya le dije al gerente general para que con su gerente logremos avanzar junto y podamos disponer de mascarillas creo que tenía algo más y el ejército al apoyo de las provincias de igual manera voy a decirle al general Córdoba para que pueda venir este contingente de personal pueda ser distribuido a las provincias y puedan llegar a Ayabaca que tiene problemas este Sechura Talara y vamos a hacer llegar la preocupación ya di la orden también que ahorita mismo se comuniquen con el general Díaz para poder redistribuir lo que tenemos acá mientras viene el resto del personal y nos puedan apoyar a ver si este previo me pedía no solo la palabra o le sea luego usted yo lo que quiero es insistir se coordinen con el PIRIS en la distribución del apoyo social yo creo que nos guste o no nos guste no puede pasar por tiene que considerar consultar a los municipios porque lo del bono la verdad en algunos casos es un escándalo entonces yo creo que esto no puede continuar así sé que se va a ampliar a 500 mil más para ver este tema de personas que viven el día a día y en eso sí los gobiernos locales tienen identificado pero lamentablemente para bonos no se ha consultado en la ampliación seguramente que no bueno en el tema de las penaltas espero que yo creo que este problema si se sigue mirando desde Lima yo respeto mucho y he apoyado mucho al presidente Vistarra pero eso no me quita de que tenga que cuestionar la manera como se está entregando a este este bono aquí sí hay algo que me se ponga sobremanera entonces para identificar a esta gente que se coordine con los gobiernos locales respaldar respaldar el pedido de si no se nos va a dar recursos como antes se asignaban las emergencias por sequía o por lluvias se le daban a los gobiernos locales 100 mil 150 mil o 200 mil si no se nos va a dar el pedido legal cruzar este 5 o 8% de los recursos de los gobiernos locales que debe ser hoy día mismo porque ya se está gastando en alimentos combustibles y compra de mascarillas y el gobernador si le está comprando mascarillas mandiles que se coordine con cada secretario técnico de vivienda civil porque lo poco que venga llegue algo a cada municipio porque estamos haciendo un enorme esfuerzo en ese sentido y que el sector privado ya en este caso de Chulucana se está poniendo ómnibus a los médicos de los hospitales de Chulucana creo que como gobernador ya dispongo que el sector privado ya tiene muchos ómnibus para trasladar porque las técnicas los enfermeros de los centros poblados tienen serios problemas y tienen problemas de combustible también no sé si usted tenga o gobernador porque nosotros estamos apoyando para apoyar los centros de salud que tienen ambulancia pero no tienen combustible tienen limitaciones presupuestales pues allí hay que y en la temática si como región se podía expandir a la provincia ya lo estamos haciendo pero creo que esto bueno no conozco mucho como médico no creo que sea un día hay que hacerlo interiario o hay que hacerlo porque muchos no estamos bien eso nos agarraron de sorpresa no conocemos muy bien el tema pero pero lo estamos haciendo y para mí la comunicación creo que es clave en esta para poder paralizar este avance de este problema entonces eso quería este gobernador insisto en el tema agrario no puede malograrse una naranja o un limón porque ya no lo pueden sacar porque no de una hora a media hora del campo hacia la ciudad no podemos darnos ese lujo ni pescado tampoco ningún producto de alimentación por restricción yo creo que habrá forma de como yo gobernador supongo que hoy día mismo porque está pasando en el interior de nuestras provincias que está en la fruta mejor el agricultor la de antes que lo detenga mejor se quede en la zona y ya la deja ahí eso lo necesitamos en el mercado porque que va a pasar de aquí a 8 10, 15 días creo que hay que tomarlo muy en serio el tema del producto agrario del pescado de las carnes todo eso de las duras fruta todo eso eso quería si correcto gracias al alcalde que nos estuvo acá cuando hemos logrado gestionar apoyo con canapas para la población que menos tiene y lo que hemos determinado es que son ustedes los municipios los que están más cerca digamos de alguna manera de la población tanto municipalidades distintas como provinciales hasta horas de la tarde me envían el número nosotros para ser un consolidado tantos para acá consolidado me lo envían al whatsapp y yo de inmediato lo reenvío a nivel central ya se han conseguido las canastas quieren tener los datos técnicos por provincia y de acuerdo a eso ya ustedes según lo que consideren y la evaluación técnica que hagan irá destinado a la población que menos tiene y obviamente de preferencia aquella que de repente no tuvo la oportunidad de recibir el bono eso ya ustedes lo dicen pero lo más importante que ya hay el compromiso en el central de que la gestión ha tenido sus frutos y hoy día también es parte de la reunión y es el criterio que ustedes tienen que evaluar y que me alcance el número de beneficiarios de cada provincia para yo poderlo hacer también lo sucesivo a nivel del ejecutivo a ver este señor alcalde breve y no mal gobernador para pedirme que usted gestione el pago saccionado de los recibos de agua y luz del mes de marzo gracias a ver ahí ahí estamos haciendo un documento como asamblea para ver si es que se logra aplazar por lo menos 120 días el pago de los servicios y algunas deudas que están pendientes ojalá que lo tome en consideración el ejecutivo pero ya lo estamos generando desde la asamblea te han entendido que hoy o mañana lo hacen llegar ya al ejecutivo directamente este si señor recalde usted pedía la palabra si básicamente lo que quería gobernador insistir de alguna manera en este acuerdo que podamos tomar decía capitán Cueva tiene un proceso administrativo pero también tiene un proceso penal un delito eso no lo podemos permitir ahí él entiendo que fuerzas armadas no pueden pronunciarse pero nosotros si su esposa todo depende también él tiene una carrera profesional cinco años decíamos estudiando en la escuela ocho o nueve años como oficial destruidos por haberle dado una reprimenda que los ronderos todavía son mucho más duros y como le decía a mi alcalde que ella quisiera tener un dedo de su piura para hacer respetar el estado de emergencia ojalá repito que ante esta esto que no lo sabe no lo sabe seguramente el presidente no lo sabe seguramente el ministro de defensa el fiscal militar ya le fue a pedir su declaración a pesar de que no tenía su abogado presente el abogado que nosotros le estamos ayudando pero ya ha tomado una declaración al resto de la patrulla pero y eso es adicional al proceso administrativo que se le viene siguiendo con que le den un día de rigor al gobernador le destruyeron la carrera a ese capitán y lo que yo creo yo no avalo definitivamente cometió un error pero mientras sale el que nos pone en riesgo a todos matándose de brisa no podemos destruir en la vida a un oficial del ejército que viste el uniforme porque está dispuesto a dar la vida por nosotros y lo otro para simplemente recordar a nuestros señores alcaldes nos ponemos a disposición reitero el enlace va a ser el señor gerente municipal el doctor Acuña para que cada gerente municipal de sus municipalidades provinciales y distritales que quieran comprar o en todo caso lo coordinamos a través de su gobernador hagamos como usted bien dice un lote importante podemos tener material médico mascarillas guantes todo lo que haga falta y nos lo van a enviar como una excepción porque todo se está yendo a Europa pero eso esa condición puede cambiar en cualquier momento con una disposición del gobierno entonces a ambos nosotros a través suyo gobernador coordinemos ya hicimos la parte difícil ya sabemos el cómo ya esta noche llegan 10.000 mascarillas a Lima de ahí es cuestión de traerlas pero estoy seguro que acá con cada provincia si compramos unas 30.000 50.000 el gobierno regional unas 100.000 en fin vamos a poder tener lo que hace falta para que el pibra esté protegido muchas gracias por la verdad muy bien gracias respecto al punto número uno que dijo presidente sobre el tema de fibra sobre el tema de fibra que ha planteado como alcalde provincial me he olvidado con el tema de la autoridad que estaría en riesgo por actuar en estos casos de emergencia en ese sentido no solamente es la autoridad del ejército es la autoridad de salud es la autoridad de la policía nosotros mismos como autoridades que podríamos pasar lo que está pasando este militar del cual yo considero como alcalde provincial sugerir a los que estamos acá reunidos como alcaldes de dar nuestra solidaridad con las autoridades militares policiales de salud y política serenado por ejemplo que en cualquier momento va a pasar algo similar entonces solidarizarnos con ello y al mismo tiempo hacer que dados los informes que ustedes tendrían que recibir de las cosas que han pasado porque uno no sabe el detalle pero si someterlo al cumplimiento normativo y como lo dice el alcalde de la provincia de Piura darle nuestra muestra de solidaridad para que sea considerado en el área de las fuerzas armadas para que tenga la consideración que efectivamente ha sido algo provocado que lamentablemente en la condición humana uno reacciona a veces no conforme a las normas sino conforme al comportamiento personal entonces por ahí iría nuestra solidaridad para no digamos impedir que hoy sale un militar con un problema mañana sale otro problema con un militar la solidaridad es con todos los militares y con toda la autoridad que en este momento está actuando en el caso de Merger y a que se apliquen las normas conforme al procedimiento pero solidarizándonos para evitar que se pierda la autoridad que no solamente de tipo militar sino con todas las autoridades lo que ha dicho lo que dice el alcalde de Sechura es que expresemos nuestra solidaridad con el conjunto de fuerzas armadas entiendas y felicitar y la autoridad de salud el principio de autoridad en todos los niveles y felicitarlos por su trabajo tanto a salud como los militares y policiales y la la del serenado ¿no? la serenado los obreros los obreros yo en la página me superé todo el respaldo yo justamente en mi condición en la fecha de la renta todo el respaldo de la policía en Cueva justo el día me reunió también con el general del ejército viendo ese tema personalmente con el general el barco de Madrid la situación y el respaldo como alcalde como autoridades civiles que son dentro del ejército ya tienen su propia normativa quedó por esta solidaridad en este caso igualmente estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde de Piura con lo que dice el colega de Cechula y estamos de una otra manera para escaldar lógicamente de eso se trata porque como dice el alcalde de Piura un día de rigor ya de todas sus carreras se vino abajo eso es definitivo entonces estamos en ese tema de hoy en mi parte y después voy a respaldar gracias el señor el señor el señor bien yo más que todo llamaría a llamar al presidente de la república llamaría al ministro de defensa a tomar conciencia de nuestros hermanos soldados policía nacional y en fin todas las autoridades que estamos en esta emergencia no llamar a la inscripción porque no podemos dejar que se pierda el derecho de autoridad entonces en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo los alcaldes de la región de Guadalajara y todas las autoridades en nuestra solidaridad con el capitán de Guadalajara gracias gracias alcalde señor alcalde y vuelvo doctor estoy de acuerdo con todos mis colegas alcaldes por idealizarnos con el capitán Cueva mediante un documento yo estoy de acuerdo con el alcalde provincial gracias alcalde alcalde de Taral igualmente sí entonces en ese sentido se relata el documento se firma ya está lo anterior a ver entonces y el siguiente punto ya que lo ha propuesto el alcalde de Piura es respecto al tema de la compra de mascarillas ya saben la sugerente ahí como de eso para de alguna manera poder también sumar esfuerzos en este sentido si lo tenemos para ir finalizando tiene que ver los números de sugerente para coordinar reitero reitero toda la disposición sería bueno que cada provincia vea la capacidad que tiene de compra y que necesita porque y a través de nuestros clientes vamos a mandarles el el catálogo digamos de las cosas que se pueden adquirir por ejemplo para el personal obrero serenago este tipo de mascarillas que es la misma decíamos que usó el presidente de China cuando tuvo el problema más 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 difícil ¿por qué? porque son más fáciles de usar y incomodan menos el rostro hay otro tipo de mascarillas que ya son para el personal médico que es el el 3M creo el N95 que tiene por ejemplo nuestro señor gobernador pero que son muy incómodos que termina uno marcado la cara y todo y que en más de 2 horas es muy difícil que alguien la tenga en el rostro entonces por eso está destinado digamos para el personal médico que también lo necesita sé que necesitan que necesitan que necesitan que necesitan que necesitan guantes chalecos todo eso trabajas especiales se pueden comprar en realidad creo que lentes guantes en realidad creo que en este rector es usted a través de la elección regional de salud y lo que nos toca a nosotros por supuesto en primer lugar yo estoy preocupado por mi personal obrero que son los que recojan los residuos óleos que están expuestos a cualquier tipo de contagio por mi personal de serenazgo y tal como he dicho vamos a de manera solidaria como corresponde en estos momentos apoyar a la elección regional de salud y a las fuerzas armadas y a la policía pero si lo hacemos juntos vamos a hacer seguramente una compra más importante podremos coordinar un vuelo por ejemplo de la fuerza aérea y además el seguimiento para que la aduana no nos haga problemas con la descarga y tengamos la piedra preparada lo que si estaba preguntando gobernadores fue el tema de los respiradores y es imposible ahorita todo lo que está en manufactura o se está fabricando a nivel de respiradores ya tiene comprador que son básicamente países europeos y de Estados Unidos y demoraría esto por menos dos o tres meses pero igual si tuviera alguna novedad no dude que de inmediato lo contacto para estar sumando y no depender necesariamente de lo que nos dio el gobierno central porque si nos va ir mandando de cuesta gota de dos mil mascarillas tres mil mascarillas no es suficiente para proteger si usted me dice que va a mandar un lote a Talana un lote a Suriana a Paita entre los que estamos acá imagínense tres mil mascarillas cuánto le toca a cada médico cada enfermera entonces solo imagino la van a repartir al personal que está en contacto directo con el paciente pero acabamos de decir que como no tenemos reactivos tampoco sabemos cuantos otros pacientes ya tienen el coronavirus y si nuestro personal de salud se enferma quien nos va a ser de alguna manera el encargado de poder ayudarnos y acatarnos encima si tenemos solo cinco respiradores ese es un poco su igualdad a sus órdenes al final intercambiamos el teléfono del señor gerente para que pero primero yo recomendaría a través suyo poder hacer un consolidado cada municipalidad cuánto estaría dispuesto los montos no son realmente elevados en mascarillas certificadas eso usted como médico o no lo sabe mejor que nadie no se trata de poner su pañuelo no son mascarillas certificadas guantes certificados hay un tipo de guante que nos recomendaba el director regional de salud del día a día que teníamos que adquirir no hay cualquier guante tampoco y cualquier otra necesidad que se pueda que de hecho vamos a necesitar en nuestra población muy bien agradecido señor alcalde de igual manera estamos ya un general de data hay que hay que firmar para los acuerdos que hemos tomado vamos a expresar la solidaridad vamos a ver el tema de los militares los policías vamos a ver también el tema de las mascarillas para hacer una compra mayoritaria una compra que nos garantice tener la protección de la población de su conjunto de igual manera señor alcalde en el tema de combustible vamos a coordinar pero por si acaso el gobierno regional ha puesto un articulador por cada región que sugeren entonces con él vamos a vamos a trabajar háganos llegar sus requerimientos sabemos de que la limitación la tenemos a nivel de todos ustedes como municipalidades provinciales nosotros como gobierno regional pero si nos ayudamos mutuamente vamos a tener mayor éxito y aquí el secreto de nuestro éxito va a ser la articulación y la suma de esfuerzos así que les agradezco a todos y cada uno de ustedes por favor que no pasen las 3 de la tarde o 4 de la tarde más tarde para que me hagan llegar cuántos beneficiarios son de cada provincia para enviar el consolidado a nivel central así que ya hay compromiso nos van a ayudar con estas canastas para la población más vulnerable muchísimas gracias los programas sociales ya están en documentos para firmarlo y también hacerlo llegar a nivel central muchas gracias si no hay alguna otra cosa que quede pendiente agradecido de su presencia que Dios nos bendiga a todos y a la vez nos proteja también ahorita te lo paso a todos ¿saben? Sí, 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 claro el capitán Pueva que pues de alguna manera digamos se le ha separado de las actividades que ha venido desarrollando en estas últimas semanas es así uno de los acuerdos otro de los acuerdos es que hay un compromiso a nivel central del apoyo nosotros hemos tramitado un apoyo hacia el ejecutivo para que nos den un número determinado de canastas y poder apoyar a la población más vulnerable ¿Se tiene una estimación de cuántas canastas aproximadamente o es el requerimiento? Bueno, nos han dicho que hagamos el requerimiento esperemos que el requerimiento sea atendido al 100% pero si no ya ellos determinarán pero les estamos pidiendo a cada alcalde que según sus datos que maneja ellos nos den el número de población que no ha salido beneficiada con estos 380 soles y que es población vulnerable ¿Esas canastas que van a gestionar son canastas de alimentos de alimentos de productos de primera necesidad? ¿Es solamente para las familias que no han recibido ese bono? Las familias que son vulnerables y que de alguna manera no han recibido el bono fundamentalmente porque consideramos que hay un sector de la población que necesita el apoyo porque vive del día a día y ahorita se han visto limitadas sus posibilidades de trabajar porque como usted sabe por la serie de restricciones que estamos teniendo ¿Ahora el gobernador también me escuché de que van a hacer una compra mayoritaria? Sí, de igual manera también hemos concluido de que vamos a sumar esfuerzos para ver la posibilidad de hacer una compra mayoritaria ya no de 50 mil de 60 mil mascarillas sino que si sumamos todas las provincias podemos obtener unas 200 mil 400 mil mascarillas que permita una distribución hacia la población también que nos demanda este esfuerzo de parte de las municipalidades provinciales y distritales como yo les digo todos tenemos limitaciones del gobierno regional gobierno nacional gobierno distrital y provincial pero aquí la estrategia es articular sumar esfuerzos para de esa manera poder cumplir con la población en la medida de lo posible pero nuevamente ¿Cuál es el presupuesto que se va a destinar para la compra de tipos de protección? eso lo va a estructurar cada municipalidad o sea eso lo vamos a ver según necesidad nosotros el día de hoy está llegando otro lote más de guantes mascarillas que es directamente ya con presupuesto de la región para irlo distribuyendo de manera paulatina sabemos que también hay dificultades para poder obtener estos lotes porque como usted sabe todos los países se están requiriendo entonces se han agotado pero ya hemos logrado el día de ayer el nivel central nos envió un lote bueno este digamos si bien es cierto es pequeño hoy día va a venir un poco más pero esto ya es de parte del gobierno regional estamos preocupándonos por la salud de la población sabemos de las deficiencias que se está teniendo como le digo esto no nos ha encontrado preparados a los países no hemos estado preparados para esta gran pandemia lamentablemente estamos en este momento y estamos haciendo los esfuerzos los esfuerzos conjuntos que demanda la población gobernador en cuanto a lo que son ventiladores mecánicos también está la preocupación porque solamente en Piura hay bueno ahorita tenemos disponibles cinco estamos haciendo las gestiones para ver o alquilar nosotros hemos dicho para comprar 12 adicionales pero no hay tenemos el requerimiento de hecho lamentablemente tenemos problemas para la compra ojalá que ya se van abriendo luces pero esto demora pues en promedio 30, 40 días entonces mientras tanto estamos viendo las posibilidades que nos puedan alquilar algunas clínicas o alguien que disponga de estos ventiladores artificiales que como ustedes saben no lo tenemos disponible dentro de nuestra región ¿cuál es la situación actual de los casos? ¿se mantienen 19? si mire son 19 casos pero no es que porque se haya parado sino que no tenemos reactivos para hacer los exámenes por eso es que la invocación es a nivel central que esto se acelere tenemos entendido que jueves o viernes están llegando ojalá que así sea pero lo que sí le quiero decir a la población es que ya tenemos los dos primeros casos que estaban internados en el hospital Santa Rosa en condiciones de alta esa es una buena noticia porque los dos casos que habían internados en el hospital Santa Rosa ya prácticamente están en condiciones de poder ir a su casa vamos a seguirlos viendo porque hay que hacerles un seguimiento de aproximadamente 10 días y para poder darle todas las facilidades que ellos puedan estar tranquilos en su casa con eso prácticamente ya no nos quedaría ningún paciente hospitalizado porque el resto de pacientes que han sido diagnosticados están en condiciones de estabilidad hemodinamia y presión o sea están en condiciones entre comillas digamos dentro de los parámetros esperados y no han requerido hospitalización ni en la contingencia que tenemos con el hospital Santa Rosa y menos todavía su ingreso ¿qué se está haciendo con los pacientes sospechosos mientras esperan la llegada de la pandemia? el aislamiento lo que estamos haciendo es aislarlos ahorita el diagnóstico básicamente está siendo clínico nomás pero se están aislando todos los pacientes que tengan que ya se sospeche pues que tienen este coronavirus ¿cuántos pacientes con diagnóstico clínico hay? mire esos se llaman sospechosos bueno hemos ido descartando tengo entendido que actualmente hay alrededor de unos 30 más o menos que no necesariamente son que van a salir positivos porque eso se va a confirmar o se va a descartar con las pruebas que vengan sino que los contactos de los contactos ya se están también digamos haciendo cerco epidemiológico para evitar la diseminación de este virus ¿el doctor? ¿qué opinan de muchos especialistas que hay que prolongar esta cuarentena? mire yo como les digo justamente está entrando un proceso de evaluación también nosotros como asamblea nacional de gobiernos regionales se está evaluando esto tiene que ser una evaluación técnica que estoy seguro ya el MinSA la está haciendo nosotros también como gobierno regional estamos haciendo a través de la dirección regional de salud y de acuerdo a lo que nos recomiendan los especialistas también nosotros haremos el planteamiento al ejecutivo ¿pero cuál es el discopo usted es el presidente? mire de requerirse definitivamente que se tendrá que hacer el esfuerzo porque aquí por encima está el cuidado de las vidas de los hombres y mujeres de todo el Perú usted como presidente de la asamblea nacional de gobernadores ¿no? usted ha tenido ya alguna información de las otras regiones se ha puesto en contacto con ellos para poder elevar un pronunciamiento al ejecutivo sí justamente hace horas de la mañana hemos estado en una videoconferencia con el ejecutivo con el ministro de agricultura con los presidentes de las mancomunidades que hay a lo largo y a lo ancho del Perú en las cuales hemos hecho un análisis general de todo lo que requerimos de los insumos del tema de prolongación de repente de esta emergencia también las deficiencias que estamos teniendo para la compra de insumos y hemos coincidido en varios puntos en el tema de desinfección de las avenidas de los centros de abastos en el tema de control que hay que tener en los precios de productos de primera necesidad en la restricción en horario como usted sabe Piura ya tiene desde las 5 hasta las 2 de la tarde también por intervención de los alcaldes y de igual manera hacer llegar el petitorio a nivel del MIDIS respecto a que hay población que no se ha considerado en este bono de 380 y resulta por decirlo menos preocupante que haya gente que no necesita y si esté considerado entonces hemos pedido una revaluación más estricta para que realmente este bono de 380 soles llegue a la población que más lo necesita ¿y ese pronunciamiento cuándo lo van a hacer llegar? es un documento que se hace llegar directamente de la asamblea nacional al ejecutivo ¿y cuándo espera la respuesta del ejecutivo? lo más antes posible ojalá que eso sea puesto en cuestión de horas gracias 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 gracias